¡Suscríbete al canal! que van a cantar una canción que se llama Un Amigo Como Tú nos recibimos con un aplauso como perros callaqueros de poca suela y demasiado ingenio y pagamos tu canario por mi gato para darnos una prueba de amistad y quedamos en hacernos un retrato para que no nos olvidáramos jamás y podíamos haber buscado desde Chile hasta el Perú que jamás encontrarían que jamás encontrarían una pilota, un amigo como tú Aprendimos a montar en bicicleta a escuchar las caracolas y a soñar y pensábamos que el sol era un joven y que la lluvia era conocidos de la mar Tú dejaste que guardara tus secretos y yo no tuve secretos para ti Pero un día fui a buscarte y me dijeron Un buen amigo ya no vive más aquí Es que no se puede Tiene que ser esa Y el primero viene Un aplauso para vos Un aplauso para vos Tiene ese globo dentro de su camisa Con simulando una barriga como dice el cuerpo Un aplauso para vos No solamente en matrimonio sino en la vida de todos y cada uno de nosotros Cada vez hay zonas seguras de zonas que en realidad son como un precipicio pero como dije al inicio si nos agarramos de Dios y nos agarramos de nuestra familia de nuestros amigos solo los verdaderos no las amistades no los amigos verdaderos podemos salir adelante con todo eso ya que ustedes decidieron llegar a ser una persona ya no dos sino ser solo una persona que tengan en cuenta todos los consejos que vienen acá y ojalá esperemos en Dios que las cosas buenas que ven en el video sean las que ustedes viven y que las cosas malas sean las que menos existan Así que este juego se llama ponga un beso a su amada o a su amado Tengo dos imágenes de labios por acá Le voy a dar una a cada novio Ahí está la sienta ¿Tiene sienta? Ahora bien Cada familia tiene que ayudarle a su respectiva a su respectivo novio o novia Ya saben Cada familia le ayuda a su familia ¿Luz? ¿Ayúdenme a dar vueltas? ¿Graria? ¿No se están enviando? Sigo los invitados familia y invitados Depende de quién invitó a quién Bien Tres vueltas Llame a que y le dices Llegando vueltas ¿Qué? 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 para la izquierda Puedes ver, esperamos un poco más de la batalla, pero igual, rosó el labio, entonces, nos vamos a ver. Dos personas que trabajan en equipo. Dos, tres. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Observando, nada más. La cosa está así. Tiene que haber uno de ustedes dos que actúe. Y el otro tiene que sentarse a adivinar. Aquí están los colaboradores. ¿Quién actúa? ¿Ustedes dos? Usted actúa. Yo. ¿Tú está bien? ¿Tú está bien? ¿Usted está bien? ¿Yo, lo he saltado? Sí. ¿Los mueren? Gerardo va a estar inflando yo sobre su cabeza. Así que, ¿quién viene? Empezamos ya. ¿Sanitario? ¿Está bien? ¿Está bien oye? ¿Corona? ¿Besos? ¿Espantía? ¿Espantes? ¿Liga? 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 Sí. ¿Estamos? Estamos. Tres. ¿Besos? ¿Pastel? ¿Besos? ¿Espantes? ¿Liga? 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 No se... Esos no... Allá se nos tocaron, esas mamá Bueno, la mayoría de la no Fueron ellos dos Cuatro, cuatro, tres Bueno, antes, Don Manuel ¿Samuel? Don Samuel Pasará al frente y dirá unas palabras Antes de aquí No sé si Y la mamá Y la mamá dirá también Que pasen a la cama Bueno, este Este Esta canción que sigue Bajada Yo quiero dedicarse a sus papás No, porque, no sé Para los que no saben, esta semana Que cumplen su boda de plata Ya tienen 25 años de casados Entonces, esta canción Quiero dedicarse a ellos Bueno, parte también de Diana Me encanta Lamentable Un rato Me encanta ¿Sabes? Quiero perdirte, que nunca te amies, pero sin tu forma de siente. Ya, aunque lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida con ti no se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos las dos. ¿Por qué tomamos que el agua no hay nada en el mundo igual? ¡Siempre seremos la Padre General! ¡La Padre General! ¡La Padre General! ¡La Padre General! Por ser Padre General! Por su cariño profesional, su constancia, esfuerzo y comprensión durante todos estos años. Por enseñarnos el valor de la familia. Por todo su sacrificio y trabajo para permitirnos llegar a ser quienes somos hoy en día. Conferimos el presente certificado de felicitación en el marco de la celebración de su 25 aniversario de bodas. Un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una pareja perfecta, se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno y el jeque agradecerle también a la doña坂OTA por haberlo hecho. Estoy en un pequeño accidente... ...dónde está la postura. Es como jugar papa callente. Pero sin la papa... Y sin quesca. Bueno la cosa esta así, en esta bolsa hay papelitos de color celeste y rosado. según la tradición, los dos para la mujer y los celestes para la mujer ahora bien va a haber una canción aquí y la bolsa ir pasando de mesa a mesa cuando yo pague la canción la persona de la mesa que tiene la bolsa en su mano meterá la mano en la bolsa y sacará un papel si es celeste como en este caso, creo que es celeste entonces le tendrá que dar un consejo bueno sobre lo que dice primero dirá lo que dice aquí, digamos, que dice cocinar me toca dar el consejo a Gerardi yo no sé cocinar, pero digamos que que le echa agua a la roja, no sé es un ejemplo cuando tenga manchas en la camisa le pasa jabón en barra lo roja con desinfestante y después le pone humita tibia y la mancha le sale ok, viene saque papelito rezar rezar y no sé yo creo que bueno rezar cada quien la hace de manera que quiera pero para mí digamos cuando uno se levanta tal vez gracias a Dios por haberse podido levantar y en la noche agradecer por todo lo que me ha ido ok, perfectísimo siempre acompañada de su marido pareja, ¿verdad? siempre nada de mi solo ordenar Gerardo que tiene que hacer el oficio en la casa todos los días dialogar dialogar para Diana ¿dónde sabe dónde está? a ver bueno este bueno siempre es importante en el patrimonio tener el diálogo ¿verdad? sea la circunstancia que sea si fue una discusión o algo así siempre buscar el momento para dialogar y llegar a Diana o si fue para tomar alguna decisión pues también dialogar bueno le vamos a dar el consejo a Diana que siempre busquen para cocinar lo que al esposo le gusta siempre tiene que hacerle la comidita que a él le gusta para que él esté contento y es para Gerardo dice dialogar dialogar para Gerardo es a ver que es muy importante que cualquier problema y cualquier situación que se presente siempre va a involucrar a las cosas entonces es muy importante que dialoguen todas las situaciones que busquen las cosas bonitas que busquen las cosas bonitas ver televisión mi mamá le diría que ver programas de animalitos pero no no perder mucho tiempo yendo tele porque la verdad no sirve de nada es que sabes que no se oño y no hay papel claro que si no se oye vamos a ver visitar la familia visitar la familia para Gerardo 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 yo creo que es muy importante mantener la unión de la familia y tanto usted como la familia es esposa como su esposa y que haya esa comunicación vamos a ver dice rezar rezar para allá bueno es importante claro que si rezar sobre todo el matrimonio darle gracias a Dios tanto por la pareja que tiene como por la familia que Dios les va a dar y por todo lo que Dios les dé cada día sabemos que Dios debe ser el centro de todo el matrimonio le toca a María es que María no se dio cuenta condena a José condena a publicidad ok para Gerardo ser detallista ser detallista ser detallista Gerardo que le dijo que no importa lo que es siempre que lo de con amor seleccionar la ropa de la blanca con blanca y la de color con color cocinar se la puede cocer cocinando Gerardo ¿qué le doy un consejo o una receta? 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 Gracias por ver el video. 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 Y dejar que el sol me diga que soy libre. Gracias a ti. Yo puedo decir que he vuelto a ser. Gracias a ti. En el destino. Quiero que he vuelto a ser. Hasta saber que ya no existe. Esa palabra. Hola. Hola. Y...